Un año después de la dura represión de la plaza Tiananmian, China es una paradoja. En la superficie todo parece normal. Las tiendas y los mercados están abiertos, la gente va a sus trabajos como de costumbre. Pero si alguna vez hubo un caso en que las apariencias se engañaron, el caso es este. Pues el pueblo de China está profundamente separado de su gobierno, y los gobernantes están divididos, sin poder revivir una economía estancada, y perseguidos por el legado de la plaza Tiananmian. Luego de una década de reformas orientadas hacia la economía de mercado, una consecuencia inmediata de la represión del año pasado fue un vuelco hacia el planeamiento central marxista ortodoxo. El resultado, recesión, desempleo y una población frustrada, que teme perder los beneficios materiales ganados durante los últimos 10 años. Es una combinación potencialmente explosiva, empeorada por el resentimiento de la represión política y por un liderazgo desgarrado por rivalidades. Facciones rivales hacen maniobras para ganar posiciones, anticipándose a la muerte del veterano hombre de estado, Densia O'Peng. La población frustrada, está preocupada de perder los materiales ganados. La población frustrada, está preocupada de perder los beneficios materiales ganados. Certeza más ab islands.